México aprobó la reforma judicial que centró la atención política y mediática durante tantas y tantas semanas y fue el detonante de protestas, amenazas e incluso injerencias extranjeras. Hoy en la mañana se dio a conocer, el presidente lo dio a conocer, que ya la reforma judicial ya es ley. Ya fue aprobada en los congresos de los estados y ya hay reforma al poder judicial que entrará en vigor el próximo año. En este video camaradas vamos a reaccionar a la prensa española, quienes están alucinados con los cambios que está habiendo en México en materia de gobierno, en materia política y en este caso en materia judicial. Quisieran ellos tener gobiernos como los de México, pero en España tienen a un presidente que aparentemente no les agrada mucho. Vamos a reaccionar, bueno es una periodista rusa pero que habla español y está en los medios de comunicación españoles y un periodista español, quienes están hablando y analizando sobre lo de la reforma judicial en México. Una noticia que pues está causando impacto casi en todo el mundo. Vamos a escuchar y regresamos para despedir el programa, pero les pido que si les gusta me regalen su buen like, su poderoso like y que dejen su comentario. ¿Qué piensan ustedes de esta reforma? ¿Va a ser para bien o va a ser para mal? Es muy importante su opinión. Yo sé que hay personas que están a favor y que están en contra y así es en una democracia. Hay que escuchar a todos. Pero bueno, pues ya la reforma ya está aprobada. Solo esperamos de que esos cambios que se le hicieron a la ley favorezcan a todos los mexicanos, nada más a unos cuantos, a todos, porque todos tenemos el mismo derecho. Vamos a escuchar. En unas horas México aprobó la reforma judicial que centró la atención política y mediática durante tantas y tantas semanas y fue el detonante de protestas, amenazas e incluso injerencias extranjeras. Se trata de uno de los mayores cambios en la constitución del país que el partido gobernante Morena sacó adelante con la mayoría calificada de 86 votos. Lo hicieron en medio de una jornada convulsa, con protestas afuera del Senado, irrupción de manifestantes afines al Poder Judicial hasta el mismo Pleno del Legislativo, rumores sobre chantajes, coacción e intentos de frenar el mero debate a través del famoso recurso de amparo. Finalmente la reforma salió adelante gracias al sí de último momento del senador panista Miguel Ángel Llunes. Con su apoyo se consiguió justo el mínimo de los 86 votos favorables necesarios para introducir enmiendas en la constitución. Ahora falta que la reforma sea ratificada por los congresos de al menos 17 estados, algo que en realidad no parece muy complicado si tenemos en cuenta que Morena gobierna en 24 de las 32 entidades territoriales del país. Y luego de eso la reforma será promulgada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ocurrirá sucederá antes de que asuma Claudia Sheinbaum? Y a Claudia Sheinbaum, una vez consagrada como presidenta, pues le tocará lidiar con las amenazas y pataleos de ahogado de los sectores opositores, empresariales, empresas transnacionales y, como no, de los grandes conglomeratos mediáticos. Grandes conglomerados mediáticos que hoy no se referirán a esta reforma con otros adjetivos que no sean controvertida, polémica o peligrosa. Para los que no están al tanto de su contenido, les recomendamos que vean un episodio de la base de agosto que hicieron las compañeras sobre los cambios que plantea esta reforma. Y de todas maneras, Ina, ¿qué te parece si resumimos brevemente lo polémico, inédito y controversial de esa enmienda? Vamos a ello, compañero. El punto más polémico de la reforma es que prevé la elección de los jueces por voto popular. En 2025 se celebrarán elecciones directas de la mitad del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia. En 2027 se terminará eligiendo la otra mitad. Todos los jueces actuales podrán postularse y tendrán tiempo en televisión y radio para promover su candidatura. Eso sí, se les prohíbe contar con financiación privada para sus campañas. Algo que les parece totalmente descabellado. Claro, ¿verdad? En fin. Uno de los argumentos a los que ha recurrido la oposición en estas semanas es que se trata de una carrera muy complicada y la nueva reforma le abre puertas a esos cargos, a gente que no está preparada porque ya sabemos que aquí los únicos que saben son ellos, son los expertos, ¿verdad? Bueno, no es tan así. La reforma prevé conformar comités técnicos en ambas cámaras del Congreso precisamente para garantizar que los candidatos a magistrados cumplan con los niveles de educación y de formación, de preparación y experiencia que se requiere para ejercer el puesto, lógicamente. Exactamente. Camaradas, parece ser que estos extranjeros están más enterados de lo que trata la reforma que muchos aquí en México, mucha gente que se oponía nada más replicaba lo que escuchaba o lo que veía en redes sociales. Entonces, pero les aseguro que nunca se metieron a leer esa reforma, nada más decían que se iba a perder la autonomía y cosas así, que ya se había perdido también el Estado de Derecho en México, pero la verdad no es cierto. Hay que leer para saber. Yo si hubiera visto que fuera un peligro, pues también estuviera en contra, pero esta reforma es para bien de los mexicanos. Vamos a seguir escuchando. Exactamente. Además de eso, los mandatos de los jueces se reducirán de 15 a 12 años, el número de magistrados también se reduce de 11 a 9, se eliminarán los salarios excesivos y créanme, son muy excesivos. Las pensiones vitalicias también se establecerá paridad de género y un límite a la duración de los juicios, que esto es todo un problema en ese país donde 6 de cada 10 presos sigue sin sentencia por la lentitud del proceso. Bueno, además de ello, se establecerá una junta de supervisión independiente que tendrá poderes para sancionar, suspender o incluso destituir a jueces corruptos. Una medida que ha levantado ampollas en el seno de la oposición, el Poder Judicial actual y los medios de comunicación concentrados porque no se fían de que ese ente vaya a ser efectivamente independiente. Y otro punto muy importante de la reforma, que también ha echado gasolina en el debate, es que se frenará el uso del recurso de amparo para bloquear cualquier iniciativa. Claro, aquí es donde toca explicar ese fenómeno, ¿no? El del recurso de amparo o la figura del juez de amparo. Básicamente se trata, en su concepción ideal inmaculada, de un medio de defensa al que cualquier ciudadano podría acceder si considera que una autoridad está violentando sus derechos. Una forma de medida cautelar preliminar, ¿no? Te imputan en un caso injustamente. Puedes recurrir al juez de amparo que tendrá que decidir si el proceso es limpio o no. ¿Qué sucede con el recurso de amparo en un país con el Poder Judicial como el de México? Pues que se convirtió en una herramienta para paralizar las reformas y los juicios en contra de los verdaderos poderosos de México. Así es. Durante el sexenio de López Obrador, el recurso de amparo se convirtió en la herramienta preferida de la ONG mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo, financiada tanto por la oligarquía mexicana como por la USAID y la ANET para paralizar cualquier proyecto de obra pública. Impusieron en estos años unos 150 recursos de amparo contra la construcción de aeropuertos, de ferrocarriles, del proyecto del Tren Maya y, bueno, demás obras de infraestructura. Lo motivaron en su lucha contra la corrupción, aunque tuvo más de pugna política contra AMLO que de preocupación sincera por la transparencia. Al final, una herramienta constituida con el noble objetivo de amparar a los más débiles frente al poder se usa para paralizar cualquier reforma y proteger a los oligarcas multimillonarios cuando sus privilegios se ponen en cuestión por parte de un Estado que siempre fue muy condescendiente con ellos, por otro lado. Bien, camarada, sí, este recurso de amparo muy utilizado por los empresarios, por la gente que tiene dinero para torcer la ley a su favor. La prueba está con el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que debe, creo que 31 mil millones de pesos, algo así, al SAT. Una obligación que todos los mexicanos, pues, debemos de cumplir, pero el señor, pues no, no quiere pagar y se vale del recurso del amparo y ahí está alargando esta deuda. Quién sabe si con esta reforma al Poder Judicial se le vaya a obligar a pagar o le embargan muchos bien. Pero bueno, esta fue la reacción. Camaradas, espero les haya gustado. Les pido de nuevo, regálenme su poderoso like, déjense caer en la caja de los comentarios y nos vemos más adelante con nuevo contenido.